La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Este grupo lleva conformado alrededor de 5 años Pero cada integrante tocaba con agrupaciones distintas allá en Venezuela Normalmente nos desempeñábamos como rondalla Una rondalla es un grupo de música romántica Luego pasamos a formar parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Así como con este tipo de instrumentos con el violín acústico Bueno, esta canción se llama Yo No Trabajo Mañana Esta es una canción que estaba pegada a nivel nacional allá en Venezuela Este, el género es guaracha campesina En la parte de los Andes venezolanos pegó mucho Hició muchas giras con esta canción Yo No Trabajo Mañana 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 Que no voy a trabajar, de todas las cosas sabrosas Yo no la voy a olvidar, hasta la mañana Que no voy a trabajar Yo no trabajo mañana, yo no trabajo mañana Yo no trabajo mañana, porque me la voy a pegar Yo no trabajo mañana, yo no trabajo mañana Yo no trabajo mañana, porque me la voy a pegar ¡Gracias! 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 Yo lo trabajo mañana Yo lo trabajo mañana Yo lo trabajo mañana Para que me la voy a pegar Yo lo trabajo mañana Yo lo trabajo mañana Yo lo trabajo mañana Para que me la voy a pegar Mi nombre es Juan Manuel Ordóñez Soy bajista de la agrupación, cantante, y bueno, agradecido por la calidad y la hospitalidad del pueblo ipialeños. ¿De cuánto tiempo lleva en esta composición musical? Bueno, de instrumento, toco guitarra, bajo, cuatro, mandolina también. Y bueno, tengo ya como nueve años en el ambiente musical. Con los muchachos tengo como seis años aproximadamente. Y brindándole todo tipo de canciones a todo tipo de público. Ok, a continuación vamos a interpretar un tema de Julio Jaramillo, muy conocido acá en Colombia y en todas partes del mundo, como Nuestro Juramento. Al estilo de Daniel y su Motivo Chau. No puedo verte triste porque me matas. La hija de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el viento que tú derramas, que se llena mi angustia, mi corazón. La hija de pena, mi dulce amor. 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 En la hija de pena, mi dulce amor. Si tú eres primero, yo te promuesto. Encibí de la historia de nuestro amor. Con toda el alma juga de sentimiento. Buenas noches, mi nombre es Ronald Abreu Mi cargo en el grupo es guitarrista, requintista Bueno, sí, nosotros venimos de Venezuela He estado en rondalla Sentimientos Por siempre rondalla Mayormente en lo que se trata de instrumentos de cuerda La rondalla costa oriental Y los grupos gaiteros allá en Venezuela A continuación, Lamento Boliviano Con el maestro Daniel y su motivo de show No quiero estar tranquilo No quiero estar tranquilo No quiero estar tranquilo Oh, 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 oh Y yo te amaré, te amaré por siempre Venga, no te vienes en la llama Que los viajantes se van a atrasar Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre pisará Y yo te amaré, te amaré por siempre Venga, no te vienes en la llama Que los viajantes se van a atrasar Mi nombre es Rafael Álvarez y soy el percusionista de la agrupación Yo estoy en el ámbito musical desde los tres años Empecé cantando, después empecé a tocar instrumentos de armonía Por medio de mi padre, que me llevó a academia Pero en sí no era lo que yo quería, me gustaba más lo que era la percusión Y ahorita en la actualidad tengo 27 años Y desde los 16 acá estoy tocando batería, timbal, conga, bongo Todo lo que sea de percusión Mi nombre es José Ignacio Burbano Soy de aquí, de Ipiales Mi cargo es, soy cantante de acá del grupo Bueno, o sea, yo empecé a los 10 años Mi carrera musical, yo me di cuenta que yo tenía ese talento Esa actitud de cantar, o sea, mi trayectoria fue hace unos 15 años Estuve en la agrupación El Clan de las Estrellas Bueno, a continuación vamos a interpretar una canción muy conocida acá en Colombia Sin Sentimiento del Grupo Nietzsche Bajo los arreglos de Motivo Show Sabía que te quería, que sin ti todo no perdería No, yo no solo lo relaxing Quiero la vida entera, morré Quiero reír Qué fácil me decir Qué fácil quiero realised Qué fácil te reún todo decir que no Sueño y me parece que entonces no me dejas en paz No me dejas en paz Y es que tú no sabes, para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes qué es Siempre diciendo que sí, por padecer, diciéndote que no Me quedó una cara para mí, de que yo se pago en un temor Y es que tú no sabes, para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes qué es Cuanto en tiempo, consumando blanco, los primeros averíos, mis días han prometido Y los años, que no admiten engaños, los dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón, dice que no, dice que no Estoy pensando en el río No merece que lo pienses ni siquiera en el río Estoy pensando en el río Que tu madre quedó con los que más me dio un río Estoy pensando en el río Estoy pensando en el río Cuidra y puta que fallaste Estoy pensando en mi corazón miro Mi corazón dice que no, dice que no Bueno, a continuación para cerrar Una recopilación De tres merengues dominicanos Este, de los años 50 Como es el piano merengue ¿Verdad? El negrito del batey Y una canción venezolana Folclórica Que la llevamos al estilo de merengue Para hacer un crick pack De tres merenguitos viejos Así como lo llamamos nosotros Este, bueno, esperando que les guste Que sea de su agrado ¡Merengue! Si quieres gozar, venir y cantar Pero diferente, tú tienes que bailar Si quieres gozar, venir y cantar Pero diferente, tú tienes que bailar ¡Gracias! 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 Somos Daniel y su Motivo Show.